Les mando muchísimas gracias a todos por estar aquí Les voy a pedir que por favor nos comportemos Aquí nos están prestando a nosotros para que vengamos a celebrar nuestro primer aniversario Muchísimas gracias a todos ustedes por haber hecho acto de presencia Pero les voy a pedir, por favor, no se tomen a los carros Porque si ven aquí en su parqueo, entonces los carros no son de nosotros No son de la persona que en el parqueo Son de otra persona y no queremos que les vaya a pasar nada Otra cosa, si se me hacen para acá, les pongo a estar desplazados Para que hagan un fin de sentir como un hijo de acá, por favor Un poquito yo lo veo en sugerencia otra vez, si lo lo voy a hacer para otro día Porque yo voy a ir a él como un santa Como ven, estamos con el proyecto de Marisol Para que se le termine en su casa Y el otro padre es el que tiene como seis días de calentura Porque no se le baja Él ha dado ahora en el seguro El cual está la premanitura y le dice que fue para el seguro Él le tomó un examen, le puse en un suero Y por lo que hizo ella me daba por vencida Ella se iba con ustedes Pero ya le agradezco a Dios, él está aquí Y no lo les pido, pero ya es en su paración Por favor, para que, y gracias por apoyarnos Más a pie, hasta que hice la prensa Y gracias por este cariño que me piden Esperemos que todo no salva bien ahorita Como pasemos, por favor, empezamos con un lugar privado Que no va a pasar a más Por ahí me dijeron que vinieron unos turistas también Que venían aquí a hacer el bailar ¿A dónde están? ¿Pueden acercar? No, no, no ¿Están? Turistas de Miami, Florida, pueden pasar por favor ¡Aplausos! Miren, un día, un día, un día, un día Le preguntamos a la gente Hoy, créanme, cuando yo vengo a encontrar presencia Me siento bien querida por ustedes ¿Están bien? si no, yo no tengo ni como agradecer a la agradecida para expresar lo que me ponía lo que yo siento ahora solo les pido que por favor nos portemos bien y que no vayamos más gracias por favor nos pasaremos bien otra cosa es que yo les pedí si nos ayudamos con un dólar aportando un dólar para lo que es el combo porque ellos han terminado de trabajar y yo les pedí que si aportábamos un dólar por persona entonces muchísimas gracias a todos de antemano les agradezco de ustedes este cariño y este tiempo que se han tomado para sus dos y pues como yo les dije hay algunos que más que celebrar nuestro primer año aquí a donde nosotros nos conocimos desde la plaza y este celebrar a las personas que nos aprecian y que muchísimas gracias vamos a esperar que a los congolistas vamos a empezar a bailar y gracias perdón que no hable mucho pero acabo de salir del hospital con suero pero me siento así ahorita ya siento que caigo me quiero sentarme entonces le pido que por favor me quiero sentarme estoy aquí y ahora está haciendo una beca gracias 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 Gracias. 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 Gracias.